Me despertemos de 40 minutos Desde el once y desde la cima bajo el lento Y me despojo de lo que cargué impuesto en el cuerpo Tanto tiempo Como te se bate y lo va a adentrarme al laberinto Un mapa marcado al caminarme justo por instinto Y enlazo la voz a la identidad Un mapa marcado al caminar Me gustó por instinto Soy disturbio y alteración del orden Con impulsos constantes Sobreviviente de heridas en el caos Por la naturaleza de los ciclos Transito pa' desatar la mano de quien me diera origen No tengo brújula a romper el arte No tengo brújula a romper el arte Y 24 estrellas me recorren Yo solo sigo a mi moncelación Y quien espera no comienza el vuelo Y quien espera no comienza el vuelo Y quien espera no comienza el vuelo Y quien espera Que esperas en esta vida Que esperas de la vida Que andas esperando Ser conscientes del renacer en el contacto con la piedra Como impulso del hacerse Deshaciendo para ser y encontrarse Apreciar la presencia de la muerte De quien habite pa' poder habitar Un vuelo del ser Siendo capaz de transformar la realidad Capaz de transformar la realidad Atravieso el fuego hasta hacer chispa Dejando al viento llevar mi ceniza Soy nueva energía lista para arder Soy nueva energía lista para arder Soy turba y una alteración del orden Con discursos impulsos constantes Sobreviviente de heridas en el caos Sobreviviente de heridas en el caos Sobreviviente de heridas en el caos Por la naturaleza de los ciclos Tránsito 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 pa' desatar la mano de quien me dieron origen Y Venus se enlaza con Scorpio y se desata un ciclo Y quien espera no comienza el duelo 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 No tengo brújula rompiendo el arco No tengo brújula rompiendo el arco No, 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 no No tengo brújula rompiendo el arco Me uno a los cuerpos que no saben pa' dónde ir No, 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 no No, 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 no No tengo brújula rompiendo el arco No tengo brújula rompiendo el arco